La comisión ejecutiva celebrada ayer por Compromís ha marcado un antes y un después en las elecciones del próximo 10 de noviembre. Una decisión marcada por la decisión de la formación liderada por Mónica Oltra de concurrir en las próximas elecciones junto a Más Madrid. El partido comandado por Iñú Urrejón, dejando de lado a Unidas Podemos. Bueno, nosotros no nos vamos con Urrejón. Nosotros vamos a compartir una plataforma electoral donde aquí Compromís va a ser la cara. Y no queremos que la confrontación que se pueda dar en esta campaña perturbe lo más mínimo nuestra acción de gobierno. Una decisión que pilló por sorpresa Unidas Podemos. Y es que si ayer Pablo Iglesias consideraba que el acuerdo con Compromís estaba muy cerca. Mónica sí ha hablado y a nosotros sí nos gustaría un acuerdo con Compromís y de hecho se han establecido contactos y yo creo que no estamos lejos. Hoy la formación morada se resigna a la decisión tomada por el partido valenciano. Semblaba que Mónica Oltra estaba predisposada pero al final la cúpula de Compromís ha pres una altra decisión y nosotros la respetemos. Nosotros pensem que con más fragmentación pues evidentemente no es una buena noticia. Pero los conflictos entre Compromís y Unidas Podemos no terminan aquí. Desde la formación liderada por Oltra se deslizaba esta mañana que Podemos, al ser una fuerza estatal, no defiende los intereses de los valencianos. Unas afirmaciones que la formación morada rechaza con fuerza. Queda clar que si ningú pot patrimonialitzar la defensa dels interessos de los valencianes y valencians, nosotros tenemos una agenda y un programa a València que articular a nivel estatal. Mientras tanto, el PSPB, otro actor en esta batalla política, mira con preocupación el Pacto de Compromís y más Madrid. Yo no sé muy bien qué piensa Errejón de los temas valencianos, pero supongo que le pondrán al día. Desde luego a quien no beneficia es al conjunto de la izquierda, porque al final tanta fragmentación acaba llevando casi siempre que gane la derecha. Y es que la decisión tomada ayer por Compromís ha pillado a muchos por sorpresa. Una decisión de la que habrá que ver si la formación de Pablo Iglesias es capaz de reponerse.